Perder el vuelo es el miedo de muchísimos viajeros, así que el día de hoy te voy a contar 8 de las formas más comunes en las cuales puedes llegar a perder tu viaje y por supuesto cómo evitarlo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y he viajado por más de 60 países, lo cual me llevó a crear este canal de Viaje Munducos, donde recopilo toda mi información y experiencias para que sus viajes sean más fáciles, así que si les gusta esta clase de información no olviden suscribirse. Y el día de hoy ya les dije, hablaremos de las formas más comunes de perder un vuelo al momento de un viaje, para que si tienen este miedo sepan cómo pueden prevenirlo. Y comienzo quizá con uno muy obvio que es llegar tarde al aeropuerto. Muchos viajeros me preguntan que qué va a ocurrir si llegan tarde y ya no alcanzan a tomar su vuelo, pues simplemente lo habrán perdido. Y en la mayoría de los casos habrán perdido su dinero, así que es muy importante ser previsores. Esto suena un poco obvio, pero a veces nos ocurren cosas a los viajeros en el camino que no previamos. Y bueno, una de las más frecuentes es no medir el tráfico o la distancia del aeropuerto al cual estamos yendo. Recordemos que nunca va a ser lo mismo tomar el tiempo aproximado en una hora que no sea pico, que quizás si nos toca viajar en hora pico. Así que tomen eso muy en consideración. También tomen en cuenta que si no es su ciudad, puede ser que se lleguen a perder. Esto sin importar si están transporte público o si van conduciendo porque rentaron coche. Esto puede llegarnos a pasar, así que siempre consideren más tiempo. También el hecho de estarte moviendo con equipaje vuelve todo más lento, así que a veces no consideramos este tiempo extra que nos puede llevar el estar caminando con 20 kilos de equipaje, que no es la misma velocidad que si fuéramos caminando de manera normal. También en ocasiones se nos complica todo porque de pronto hubo una manifestación, una huelga en el transporte y entonces no salió nuestro transporte a la hora que debías. Y bueno, la forma en la que podemos prever un poco esto es intentar estar informados de las noticias de la ciudad en donde estamos para que no nos llegue a ocurrir esto. Segunda forma de perder el vuelo tiene que ver con llegar al aeropuerto incorrecto. Muchas ciudades del mundo cuentan con más de uno y a veces no lo consideramos, así que podemos estarnos dirigiendo al que no nos toca. Y el mayor problema radica en que normalmente estos están muy separados uno de otro. Justamente ese es el objetivo de tener más de un aeropuerto en una ciudad. Así que pueden estarse dirigiendo hacia el norte de la ciudad y en realidad tenían que ir al sur. Y cuando lleguen y se den cuenta que ahí no operaban su vuelo, tener que regresar y cruzar la ciudad puede llevarlos a perder el vuelo. Así que siempre revisen muy bien, no solamente pongan aeropuerto de París, sino pongan el nombre del aeropuerto completo para saber, por ejemplo, cuál se dirigen en el caso de esta ciudad, pero esto aplica para todos los lugares del mundo. Y dentro de esto, un tercer punto sería llegar a la terminal incorrecta. Muchos aeropuertos cuentan con varias terminales y en ocasiones, como ocurre en el de Fiumicino de Roma, son edificios que están juntos y que si llegas a uno puedes caminar al otro en unos minutos. Pero hay aeropuertos que no operan así como ocurre en el de Barcelona, que sí encontramos que es mayor la distancia, o incluso el de la Ciudad de México, que si bien sí tiene un tren que los une y todo, si hay cierta distancia y si de pronto llegas muy justo a tomar tu vuelo y descubres que no era la terminal, puede ser que termines perdiéndolo en el trayecto de ir al correcto. Cuarto error, y es súper frecuente, tiene que ver con llegar con una identificación incorrecta. Y aquí hay muchas razones. En ocasiones quizá no llevamos alguna que sí nos permita efectivamente volar. Es decir, hay vuelos que quizá en algunos países te dejan únicamente con la licencia, pero otro sí tiene que ser tu identificación oficial o tu pasaporte. Así que es muy importante estar seguros de cuál es la que nos van a aceptar. También he sabido de muchos casos de gente que confunde su identificación con la de algún familiar con el cual vive. De pronto toman el pasaporte de alguien más y como no lo abrieron, creyeron que llevaban el correcto. Aquí no hay mejor consejo que preparar muy bien toda su documentación para que no tengan ningún problema y hacerlo esto con tiempo, incluso un día antes del vuelo, ya tener todo listo y preparado. Y un error más súper relacionado sería presentarte, pero con una identificación que está por vencer o que ya está vencida. Y bueno, es que esto va a depender la validez de la identificación. Por ejemplo, en el caso de los pasaportes para vuelos internacionales, muchos países solamente lo aceptan cuando tiene seis meses de vigencia. Así que si, por ejemplo, ustedes quisieran viajar en el mes de noviembre, pero su pasaporte vence en diciembre, a pesar de estar vigente, puede ser que ya muchos países del mundo no los dejen ingresar. Y al momento que lleguen al aeropuerto y se den cuenta de esto en la aerolínea, les digan que no pueden abordar porque los van a regresar al momento que lleguen a ese país. Así que es muy importante que verifiquen. En el caso de las visas, las vigencias dependen muchísimo de cada país. Hay visas como la de Estados Unidos que sí van a tener vigencia mientras vayas a salir, mientras ésta esté vigente, pero no tiene que tener esos seis meses de vigencia. Pero hay otras visas que funcionan de manera distinta. Así que siempre es muy importante estar conscientes de cuándo va a vencer ya en una forma operativa para que, aunque nuestro documento esté vigente, no nos presentemos al aeropuerto y nos digan que no podemos subir al avión. Uno de los errores por los cuales me buscan más tiene que ver con haber escrito mal tu nombre al momento de comprar el boleto de avión. Este suele no ser un problema tan grave, ya que la mayoría de las aerolíneas, en cuanto llamas, que detectas este problema, te lo suelen cambiar mientras seas la misma persona. Es decir, no te aceptan un cambio de nombre como tal, porque ya se trataría de otra persona, pero si solamente te faltó una letra o algo por el estilo, suele hacer el cambio sin ningún problema, incluso las aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, si no lo corriges y te presentas al aeropuerto con poco tiempo y ya no hay tiempo de que justamente lo cambien, ahí sí puede ser que pierdas el vuelo. Yo conozco una persona que únicamente por una letra mal escrita no la dejaron abordar y bueno, esto hizo que perdiera un vuelo hacia Argentina. Así que es muy importante estar verificando que toda su documentación coincida y que su nombre esté escrito siempre de la misma manera. Para los que les preocupa que tienen nombres muy largos, compuestos y que no aparece todo, o bien que les juntaron los dos apellidos, ahí no se preocupen. Ahí no se trata de un error de ustedes, sino que a veces el sistema no tiene espacio para todo y bueno, ahí está la razón. Pero cuando es un error, sí, tal cual de dedo, ahí sí tendremos que corregirlo antes de nuestro vuelo. Una forma más de perder el vuelo tiene que ver con que haya demasiada gente en el aeropuerto y esto ya me ha pasado a mí en ocasiones que no consideras que quizá para ti no es una fecha especial, pero en el país que te encuentras es un fin de semana festivo o en mi caso me tocó que era el año nuevo chino, las vacaciones y que muchísima gente estaba volando para encontrarse con sus familias. Así que los aeropuertos en esa temporada estaban mucho más llenos de lo normal, por lo menos en la parte de Asia y yo obviamente no había considerado porque pues para nosotros las navidades son en otras fechas. Así que aquí es muy importante estar muy consciente de que te puede tocar mucha gente en el aeropuerto y no se trata solamente de llegar con tiempo, sino comenzar a hacer tus procesos con tiempo en cuanto llegues. Es decir, no pierdan tiempo desayunando, comprando algo, sino váyanse directamente a hacer cada proceso que van a requerir. Normalmente el primero es el check-in y dejar tu equipaje en caso de que aplique y si ya llevas tu pase de abordar electrónico, bueno, dirigirte directamente al área de seguridad y pasar migración en caso de que sea un vuelo internacional y buscar tu sala de abordaje. Les digo, a veces no consideramos que en estos procesos podemos encontrar mucha gente o que tal vez hay muy pocas personas trabajando y por lo tanto hay muy pocas filas y esto hace que cada proceso sea más lento, así que esto tómenlo muy en consideración. No se trata únicamente de llegar con tiempo, sino de realizar los procesos en cuanto puedan porque también conozco gente que en estos procesos de seguridad, en filas de migración o similares han terminado perdiendo sus vuelos. El último punto parecería absurdo, pero justamente tiene que ver con no presentarte el día y la hora correcta a tu vuelo. Podría parecer absurdo, pero esto llega a ocurrir sobre todo por los múltiples cambios que hacen las aerolíneas. Actualmente es muy común que si de pronto no llenan un vuelo decidan cancelarlo y juntar dos vuelos en uno solo y por lo tanto los pasajeros van a terminar sufriendo cambios de horario y en ocasiones hasta de fecha de su vuelo. Y es muy importante estar al pendiente de todos estos para no ir a llegar otro día al aeropuerto que no es el nuestro. En ocasiones los atrasan, pero en otras también los llegan a adelantar incluso el mismo día, la misma fecha, pero sí te pueden llegar a cambiar mucho tu horario, así que es muy importante estar muy al pendiente de esto. La mejor forma de que no te ocurra este error es simplemente tener la aplicación oficial de la aerolínea y muchas veces te va notificando. También durante la semana de tu vuelo está revisando que efectivamente siga en día y horario correcto y también revisar tu correo electrónico donde suelen llegar las notificaciones. Hay aerolíneas que te llaman justamente para comentarte los cambios y que los aceptes, pero hay otras aerolíneas que no, que simplemente envían correos electrónicos avisándote de los cambios y si no lo viste, termina siendo tu responsabilidad como pasajero no haber llegado. Y bueno, creo que con esto ya tienen un muy buen recopilado. Hay viajeros que me dicen que no debería de hablar de esto, que me veo muy inexperta contándoles errores, pero bueno, en primer lugar no son solo errores míos, por supuesto que a algunos me ha tocado enfrentarlos y he estado cerca de perder mi vuelo, pero básicamente es un recuento de errores comunes, de los cuales me toca ir viendo también por experiencia de otros viajeros. Y la idea de hacer estos reencuentros es para que a ustedes les sea útil y no les pase esto. A mí el hecho de que me digan que creían que era mejor viajera y que cómo me pudo haber llegado a pasar algo, creo que es parte de los viajes, creo que todos de pronto podemos llegarnos a despistar o enfrentarnos a un aeropuerto que tenía políticas completamente distintas a las que conocíamos y en esto no hay nada de malo. Así que si ustedes piensan como yo y quieren que les siga haciendo estos listados para que ustedes vayan más prevenidos a sus viajes y estas experiencias no les pase, déjenmelo en la sección de comentarios. Y si no les gusta y sienten que me veo súper inexperta, también déjenmelo en la sección porque así voy sabiendo qué clase de información es la que quieren ver en el canal. ¡Gracias!